buenos días señores, vamos a las truchas, el cafecito ya va listo, ya vamos también nosotros listos, simón y el compu ahí como se llama el chamaquito, el benjamin ya está listo también nos vamos de pesca señores, a ver que nos dice la suerte fish on, fish on, damn, yo creo ahí está, sí, sí la campanita ni conozco, sí ahí viene ahí está ahí viene ahí está, ahí está primerita, primerita, primerita trucha, mira al compomani, mira fish on mira oh yeah that's a big one mira mosquetero número 3 hell yeah baby fish on ahí está grande, güey sí fish on guau esta grande esta grande guau no, no no cuales ya aguí ingas ahí está eso está chingona gracias compo Manny gracias Manny comprobado compo Manny mira ahí viene el sol yo sé que se va ahí está ahí está sácalo sácalo ahí está ahí está ahí está está bien bonita güey sí comprobado compa quién es ahí está compa Manny deja que se la lleve y hace el set pero no tampoco muy duro ahí está Ericko 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 ahí está ahí viene compa Pekka esa está grande mira mira anda esa sí está grande mira esa está grande saludos compa Manny mira la cuarta compa mira el Pekka será mosquetero número 4 comprobado mira ahí viene Ese compa Pekka sí la saborea bien bien mira y yo mira con mi respectivo McDonald's no pues qué envidia güey jajajajaja de lo que está eso se jala la güey neta güey qué envidia güey ahí al puro de la pura arena jala güey ahí está ahí está ahí está es un bebé es un bebé el pecho hermano miren 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 no ponlo en el agua no ponlo en el agua no ponlo en el agua segundo pecho sí y lo que pasa chau mira y bolita y bolita y bolota y bolota otra mira Ericko está tensada la línea mira mira sí ahí está sí sí Ericko 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 está grande también mira sí sí está grande sí está grande sí está grande mira no más no más no más no más sí sí z sí 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 Esta es grande también, mira. ¿La de usted también? No, ya la agarró, la fila azul. No. Sí. ¿Sí? Sí. No, no se está derredando. Es otro, es otro. A ver, ¿qué es? Sí, no. Ahí viene. Está pegado. Este está grande. Ahí está. ¡Sí! Veo ya. Está bien bonito, mira. Ahí nomás. ¡Ahí está! ¡Mira, ahí el otro, ahí el otro, ahí el otro! ¡No! ¡No! Ahí está. ¡José! 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 ¡Güey! Ahí está. ¡La séptima! Está en 2, ¿no, compa? si esta bueno era 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 nomas si acabas de tirar era si raymo no era hell yeah neta cuál tenía en el otro cuál tenía anda cabo se tiene hambre entonces dos anzuelas se las trago mira crédito para compa money sí ahí está otro está chiquita ahorita lo sacamos está chiquita mira mira la cuarta la cuarta mira no que no 34567 thank you muy agradecido con compo money muy agradecido con compo money todo lo que el tipo que me ha dado y gracias la verdad el crédito es para él se dedico a él todo eso le voy a dejar el link de la explicación de los vídeos que él había hecho yo la hice mira calidad saque 4 ahorita ya nos vamos a ir y como el aire está muy fuerte ya nos vamos a ir